Egan Bernal, Steven Kreisberg y Emanuel Buhmann fuera de carrera. Geraint Thomas, compañero de Egan Bernal en el Ineos, avisaba de que el colombiano no sería de la partida por culpa de un fuerte dolor de espalda, y que probablemente sea por culpa de un exceso de competición en las últimas semanas, donde ha corrido hasta tres vueltas por etapas de forma seguida, y los extensos entrenamientos que él mismo hace y que los llama apocalípticos, a más de 300 kilómetros de distancia. Por otra parte, Steven Kreisberg, del Jumbo Bismarck, Emanuel Buhmann y Grego Mulberger, del Bora Hasbro, se vieron involucrados en una caída cuando el pelotón descendía en el primer puerto del día en el Col de Plank Boys. De primera categoría, Kreisberg salió con un hombro dislocado, mientras que Emanuel Buhmann tuvo que pisar el hospital por graves lesiones en el cuerpo, y ni el líder Primoz Roglic se salvó, pues también se fue al suelo, quedando visiblemente raspado, pero que se mantiene en competencia. Y para mencionarles, que en otra carrera, en Lombardía, el joven belga Renko Ebenepoel, de 20 años, y que corre en el Dacioni Duestet, fue rescatado y llevado al hospital en una ambulancia, tras caer al vacío de un puente a unos 5 metros de altura, en la bajada de Sormano, mientras participaba en este monumento. Lo bueno es que Renko nunca perdió el conocimiento, y esperamos su pronta recuperación, al igual que los demás ciclistas que sufrieron caídas. Aquí te dejo la general del Criterium Dauphiné 2020. Y por entraría Pogacar al noveno lugar, y Romain Bardet cerraría el top 10 a 1, 17. Así queda la clasificación general, después de una etapa reina, exigente, pero que no marcó diferencias entre los aspirantes al género. Entre el primero y el octavo de la general, apenas 35 segundos. Los colombianos, quinto, sexto y séptimo en la clasificación general. Daniel Martínez con la camiseta blanca de mejor joven a 26 segundos. Miguel Ángel a 32 y Nairo a 35 en la situación para mañana de los colombianos. Todavía no se ha escrito el cierre del Dauphiné.